En el día de hoy te traigo 4 formas para lavar tu sneaker, tu zapatilla y los productos que debes utilizar Número 1, nos vamos a lo básico, agua y jabón, jabón de fregar, ese jabón que utiliza para fregar Coge una cantinita de agua, un poquito de jabón líquido, hace tu espumita, coge tu cepillo Y le comienza a dar muy suave, muy delicado para que cuides tu zapatilla Número 2, y el número 2 es bicarbonato y vinagre Media taza de vinagre blanco, 4 cucharadas de bicarbonato Lo vas a mezclar, pero esto lo vas a dejar para la parte que esté más sucia, esto lo puedes dejar Tu bicarbonato con el vinagre blanco, excelente combinación Y al final de este video no te muevas, te diré lo que sirve para el mal olor de la zapatilla La número 3, la pasta de dientes La que utiliza para cepillarte, si, esa misma Esa la va a utilizar especialmente para los gauchos, para la suela, para que te blanquee bien tu suela Y el número 4, el número 4 es agua y también agua oxigenada La misma cantidad de agua, esa misma cantidad le vas a poner de agua oxigenada Pero esto lo vas a dejar para las partes donde estás manchado Donde está manchado el sneaker, ahí le pasa Importante, vamos a cuidar la zapatilla, vamos a cuidar los sneakers Siempre que compres una zapatilla, que compres tu tenis Busca en internet, busca como limpiar tal modelo Y aparecen buenas personas que dan excelente explicación Que te dicen como lavarla Y para las personas que tienen los sneakers Las zapatillas que tienen mal olor Lo primero es que no utilicen la misma media Pero en el caso de que ya tenga mal olor Tus zapatillas Vas a tomar limón Un limón lo partes en dos Le echas varias gotas al té y le echa bicarbonato Adentro Lo dejas por lo menos Una tarde, si lo puedes dejar un día Lo dejas un día Y después obviamente lo vas a lavar bien Y con esto se va el mal olor De la zapatilla Te invito a que nos visiten por Facebook Por Instagram Por todas las redes sociales Como Tiempo de Gael Te mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte Si les quiere mucho Suscríbete al canal Dale a la campanita Venimos con más videos relacionados Con el mundo de la zapatilla Del sneaker Del tenis Como le digan en tu país Déjame en los comentarios Tiempo de Gael Dale Guiatu sapatilla Guiatu sapatilla